Bien Federico, muchas gracias por prenderte a esta sección especial, lo viste todo realmente, nos brindaste mucha confianza y ahora sí retomamos con lo que es el periodismo deportivo, abarcando lo que es el relato relacionado a la televisión. Para eso tenemos a los colegas Tomás Herrera, Valentín Medina y Matías Bertani. Hola Federico, Tomás Herrera te saluda, muy buenos días. Hola Tomás, buen día. Bien, como dijiste anteriormente, sos una persona que arrancaste más por el relato, que es una pasión que llevaste prácticamente desde toda tu vida. Justamente, ¿qué sentís vos como relator al estar en esos partidos? Y bueno, va ligado a lo que te dije hoy porque para mí relatar es una pasión desde chico y a veces me pasa que no lo puedo creer, que me sigo emocionando con jugadas, con partidos, con nada, relatando, me sigue emocionando. El otro día lo dije, lo voy a poner en mi descripción de avatar, ¿se dice? De Instagram. En las redes sociales. Claro, dije lo voy a poner, lo voy a poner porque esto me define y puse Federico Uribe bajo, me emociono relatando partidos de fútbol y me pasa, me sigue pasando y está buenísimo que me pase, me río solo a veces con compañeros porque Alejo debe saber de qué hablo. Claro, no siempre toca Racing contra Independiente, al contrario, no toca nunca Racing contra Independiente, o toca muy poco, o Boca-River menos, o ese gol que ustedes pasaban que yo relaté de la Cruz en la Libertadores, no toca nunca, salvo que un compañero haya quedado difónico como pasó. Entonces, claro, yo voy a partidos menores, voy a Defensa y Justicia con Patronato, voy a Lanús contra Estudiantes de la Plata y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que llego a la cancha y la expectativa por ahí es menor y el clima es normalito? Y empieza el partido y me emociono igual, lo llevo acá, no lo puedo evitar, me emociono, me emociono aún con los peores partidos, hay jugadas que sacan lo mejor de mí y bueno, nada, está buenísimo que así sea porque tal vez si no fuera emocionante para mí sería medio tedioso ir a relatar algunos partidos, algunos, después otros son muy buenos, no sé si está respondido. Sí, 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 perfecto. Gracias, Fede, le dejo a Valentín Medina para que continúe. Hola, Fede, muy buenos días, Valentín te saluda. ¿Hay alguna competencia o algún partido que te guste más relatar que otros o que te sientas más cómodo, que disfrutes más? Es buena esta, eh. Y a mí me gusta relatar el fútbol argentino, a mí me gusta relatar, a ver, me encanta la Copa Libertadores, me encanta, me encanta. Si vos me decís noche de Copa Libertadores, estudiantes de La Plata Peñarol o Gremio de Porto Alegre Central, como nos tocó en el Arena de Gremio con Alejo y en Brasil, es lo que más me gusta, me encanta. Pero también a la par me gusta el fútbol argentino, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vélez contra Independiente, me encanta, me encanta, me encanta, porque sé que el fútbol argentino es pasional, es atrapante, es espectacular, tiene todos los condimentos. Me gusta mucho más que relatar un partido de Europa League, de Champions. A ver, ¿cómo te lo puedo, para que se entienda lo que digo? Como televidente, por supuesto que mañana y el sábado y el domingo voy a estar mirando la Bundesliga, me encanta ver el fútbol alemán y me encanta ver el fútbol italiano y me gusta ver los partidos del Barcelona y me gusta ver los de Agüero en el Manchester City y me encanta ver los partidos de Champions y me gustan los partidos de Europa League. Ahora, sentado en mi casa, para relatarlos, si vos me das a elegir, no, no tiene comparación porque es otro tono, otro relato, otro estilo, otra puesta en escena, otra emoción, no se compara la emoción, la pasión, el fervor de relatar un independiente San Lorenzo con un partido, qué sé yo, del Atlético Madrid contra el Galatasaray, nada que ver. A mí me gusta relatar lo nuestro. Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Le doy el pase a mi compañera, Julias Bertani. Hola, Fede, ¿cómo estás? Matías te saluda. Bueno, recién un poco te adelantaste a la pregunta y mencionaste el partido en el que tuviste que reemplazar a Mariano Clos de imprevisto porque quedó difónico y también los chicos mostraron ahí un fragmento del video anteriormente. Quiero que me cuentes un poco sobre esa experiencia y si te tomó de imprevisto, ¿cómo fue que justo cuando ingresaste en la primera jugada que te tocó relatar hubo gol de De la Cruz? Por lo general, las transmisiones de fútbol del exterior tienen un backup, ¿qué se llama un backup? Alguien que está de guardia, con la traducción exacta, no me sale la traducción exacta, pero alguien que está por las dudas de guardia, tanto en radio como en tele, se hacía antiguamente en los mundiales, que iban a relatar a Brasil 2014, y desde acá se montaba un equipo en Buenos Aires que estuviera de backup por las dudas que hubiera un problema en el coaxil, en la transmisión, en la conexión, en la cancha, en lo que fuere, que no pudiera hacerse la salida del aire, se hace la transmisión de emergencia. Ustedes se imaginarán que ninguna radio ni ningún canal de televisión del mundo que ha pagado los derechos de televisación de un partido, o de emisión de un partido, que tiene la transmisión de River, vamos a poner el ejemplo más cercano, de River Cerro Porteño, hacia toda América, por Fox, que está esponsoreada, que tiene millones de dólares en juego, y a un continente expectante y en vilo, se imaginarán que no va a suspenderse la transmisión porque Mariano Klos está difónico. Ni porque está difónico, ni porque se cortó el micrófono, ni porque se cayó el coaxil, ni porque no anda el cable. Tiene que haber un equipo de emergencia. Y bueno, ese equipo de emergencia se arma, a veces es medio ingrato estar desde Buenos Aires esperando ahí como un relator de emergencia. Yo no estaba en el canal, esta es una intimidad que voy a contar, me suena el teléfono de un productor, él me dice, ¿dónde estás? En el gimnasio, le digo, arriba en la bicicleta. Le dice, pero está muy lejos. No, boludo, acá a 10 cuadras, le digo, en el gimnasio, acá en Puerto Madero. Le dice, ¿podés venir? ¿Qué pasó? Le digo, mirá, hay problemas técnicos con la transmisión. Bueno, le digo, aguantame que me doy una ducha y voy. Me doy una ducha rápido y en 15, 20 minutos estaba en el canal. Si ustedes se fijan, no es solo el gol de Bela Cruz, sino que ya antes, en la previa, la salida de los equipos a la cancha, la formación y demás, la hago yo desde acá porque ellos tenían, antes del problema de difonía, tenían un problema técnico, no podían salir al aire. Así que bueno, yo ya estaba ahí y bueno, después retomaron la transmisión y Mariano se quedó difónico y tuve que salir, como se dice, al toro. Bueno, nada, sí, un poco frío porque la primera jugada te agarra un gol, pero bueno, hay que estar preparado. Plata o, como se dice, ¿no? Plata o mierda. Muchas gracias, Fede, te dejo otra vez con Agostina. Bien, Fede, nos metemos en un tema que hoy en día nos hace crecer y ser conocido, por así decirlo, como lo son las redes sociales. Vos venís a ser un periodista deportivo muy reconocido en las redes, más que nada en Instagram, pero para eso contamos con el periodista Ivo Dalgol, quien se va a meter de lleno en tus redes sociales. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Bueno, te doy la cálida bienvenida a esta pequeña sección. Y como dijo Agostina, las redes hoy en este periodismo 2020 cumplen una función fundamental. Si nosotros nos ponemos a hablar bien, es una herramienta que te permite acercarte, crear contenidos. Y si nosotros podemos ver la siguiente placa, bueno, estás teniendo casi 113.000 seguidores en Instagram y aproximadamente 85.000 en Twitter. Además de perfil bulos dentro de YouTube que pasás los 25.000. ¿Cuándo empezaste a notar que tuvo un aumento de seguidores y cómo lo tomaste vos? Es un gran tema porque hace a la cuestión del periodismo actual. Yo empecé a notar, claro, que empezaron a crecer los seguidores a partir de mi participación cada vez más activa en 90 minutos en los últimos dos años, vamos a ponerle. Tengo claro que soy quien soy en esta faceta, digamos, ¿no? Soy quien soy y este reconocimiento, gracias a 90 minutos, no me ofende, al contrario, me es un orgullo para mí porque 90 es el programa que amo. Claro, las redes sociales han empezado a tener un rol protagónico en la carrera de muchas personas que estamos vinculadas a los medios de comunicación y yo tuve que entender cuando empecé a crecer en seguidores, a cambiar un poco mi imagen. Ustedes habrán visto que videos de cuatro años atrás estaban más gorditos. Nada, pero eso tiene que ver con un estilo de vida y un cambio que yo quise dar, no con el trabajo ni con las redes, sino con un cambio interior mío más profundo que tiene que ver con la salud, la cuestión espiritual y demás, la cuestión estrictamente de salud. Y ese cambio me llevó a, el cambio también en la, no es que me llevó, vino justo en el mismo tiempo que un cambio con más protagonismo en el programa y con más protagonismo, por ende, en las redes. Y entendí que hoy son una herramienta más. Lo entendí a través de mis hijos que, bueno, que están más allornados a estas cuestiones y que, claro, vos tenés un público que te sigue y que es necesario el ida y vuelta y que está bueno fomentarlo, fogonearlo, activarlo, darle lugar. Muchas de las cosas que yo digo en 90 minutos después se pueden reproducir en YouTube, en Instagram, en una foto. Y bueno, y así fue creciendo. Y hoy también, debo decirlo para ser honesto con ustedes, son una herramienta más, iba a decir un laburo más, son una herramienta más, como una fuente de... A veces dudo en decirlo, son una fuente de ingreso también, porque a mí me buscan algunos sponsors de, digamos, para promocionar, para publicitar. Ustedes lo pueden ver en mis redes sociales. Y bueno, y bienvenido sea también en este tiempo que se vive, en el cual podamos tener también a las redes sociales como una herramienta más en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Fede. Estamos muy cortos de tiempo con el programa, agradecemos mucho tu participación y ahora sí la dejo con Agustín. Ya para ir cerrando, Fede, con esta increíble charla, no queremos dejar de lado alguna de tus anécdotas de tu vida y es por eso que nuestro colega Santiago Coppola tiene algunas para recordarte. Hola, Fede, ¿cómo estás? Te saludo, soy Santiago. Y bueno, antes que nada, bienvenido. Te doy la bienvenida a esta sección especial de algo que le decimos perlitas. Preparé un video donde tiene la producción y bueno, espero a pasártelo y después te hago las preguntas. A ver. En las bravas aparece. Sí, como... Sí, el campeonato había que ganarlo y lo ganamos con... Lo ganamos con un gole de guanchope. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Me entró, le dije de abajo. Te aguestes. Che, pero te dió cuenta que se dio cuenta rápido, no seamos mal. Che, llamala con Bebol, que le dieron un punto menos. Pará, dame lo de vuelta, le dictante. Busca el mío. Hay que buscar el mío. Mala, mala, que un tipo estaba atento, yo estaba atento. Yo estaba peligrando. Esto lo fui logrando yo. Me engañaste antes. Vos criticás a todos. Claro. Bancátela. Vos criticás a todos. Vos criticás a todos. Vos criticás a todos. Muestra los errores. A ver, el gol no lo grisó mucho. Para Benítez, con el pecho al bretengo. Para Benítez, es gol. 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 Bueno, chavos, ganás. Llamen a la Comebol, gan 1-0. Ahí estaban esos pequeños momentos en el PIS, en el programa de 90 minutos. Y, bueno, como también veníamos corto de tiempo, te quería preguntar sobre el primero, sobre el error ahí que tuviste a la hora de desarrollar el momento de Boca. Y te quería preguntar, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo llevas después ese error a la hora de dar la credibilidad cuando hablás de Boca? Lo llevo bárbaro. Me divierto mucho porque tampoco hay que ser tan dramático. Yo nunca digo, ni dije, ni nada de qué cuadro soy, ni de qué cuadro soy lo demás, pero por una cuestión de ir a la cancha a relatar todos los domingos para que eso no termine siendo, para que siga siendo creíble mi laburo, porque lo es. Lo que pasó ahí es que yo me tomo las cosas con mucho humor, cuando me joden, cuando me gastan, porque me encanta, porque lo hacemos con buena fe, con buena onda. Y, claro, la tele, a ver, ¿cómo puedo explicarle? Todo lo que se dice ahí queda para toda la vida. O sea, la producción, mirá, hay una jugada cuando hicimos un partido de 90 minutos Foxport, que yo tiro un taco y me caigo, y la producción lo pasó tantas veces, que yo les dije, es increíble el poder que tiene el periodismo, porque yo ese día hice dos goles, y no se enteró nadie, porque ustedes no lo pasaron, editaron y reprodujeron tantas veces el taco, que vos le preguntás a cualquiera, que ya se borró de la memoria, este es el poder que tiene la televisión y que tiene el periodismo, de ponerte una imagen, una jugada, una frase que quede para toda la vida. Y yo lo que decía era, si hay una charla en el plantel de Boca, ¿qué mérito le das al tipo que entró para ganarte el campeonato con goles en los últimos cinco partidos? Entonces yo digo, a vista de cualquiera en el vestuario, había que ganarlo, metimos guanchope y ganamos con guanchope, y quedó, pero anda, ¿qué voy a explicar? No sirve explicar, porque cuando vos te equivocás, o cuando vos decís algo gracioso, cuando los demás te toman para la broma, hay que aceptarlo, yo también soy crítico, también me río, si yo hubiera estado del otro lado me hubiera reído también, entonces lo acepto, lo tomo de buena manera y no pasó nada. ¿Qué va a ser? Muchas gracias, Fede, y te dejo con nuestra moderadora. Ahora sí, Federico, nos gustaría seguir charlando con vos, hay periodistas que no pudieron preguntarte, pero por cuestiones de tiempo esto se nos impide. En nombre del tercer año de Periodismo Deportivo, te quiero agradecer, como te dije al principio, por la buena predisposición que nos brindaste a esta charla de una hora y media, más o menos, y comentarte que nuestra producción, Tomás Herrera y Lucía Muxi, quienes están a cargo de eso, crearon un video de cierre y esperamos que te guste. Carbonero, inspirado, el colombiano tocó la pelota para Kabenagi, Kabenagi busca el área con el revés del pie, la mandó para Andesla, destacó para Carbonero, Caguero, centro a Lanzini, ¡GOL! ¡Gol! ¡Veo! ¡Gol! ¡Gol! Saludarlos otra vez, acá estamos en Perfil Bulos con un nuevo envío y un nuevo invitado, el gran arquero, el divertido arquero que tiene gimnasia Jorge Factura Brown ¿Cortó? No, ahí está, ahí está, ahí está perfecto, ¿me ves? El Perfil Bulos, grabando la llamada, sí Tenemos al gran capitán, al líder de las anécdotas que está a su reír, el querido cabezón Oscar Ruggieri ¿Cómo te va, Oscar? Perfil Bulos, gracias por estar del otro lado miren a quién tenemos hoy, me lo piden mucho la gente lo reclama, me preguntan dónde está, por qué no está en Perfil Bulos así que pedido de todos ustedes, de todo el público para que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que le den muchos likes, muchos me gusta y para que sigan dejando comentarios acá está Brian Sarmiento Hola Brian, ¿cómo andás? ¿Qué es el pelo? No, boludo, mirá el pelo, no ponía peluquería Estamos todos peludos Piti Martínez, especial para Perfil Bulos acá los estamos saludando en esta videollamada Respetando la cuarentena Piti por medio, en esta cuarentena Javier Mascherano, nos entiende Perfil Bulos ¿Cómo estás, Machi? ¿Bien? Hola, Piti Nos recibe en algún lugar de Buenos Aires uno de los nuevos ídolos que tiene Boca que es Julio Bufalini ¿Cómo te vas, Julio? Tenemos un invitado muy especial que nos recibe en su casa aquí en algún lugar de Buenos Aires el querido Poroto Cubero ¿Cómo te vas, Fabián? Bien, bien, bien Estamos en un club de barrio en Ciudad Evita este es el club del ogro Cristian Fabiani Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Daniel Arrancamos nuestro programa y nos recibe ni más ni menos que Enzo Pérez en su casa ¿Cómo te va, Enzo? ¿Cómo estás? Hola, Daniel Muy bien Estamos por arrancar una entrevista que deseábamos hacer profundamente el equipo de producción y quien les habla y nos recibe como les dije en algún lugar de Buenos Aires ni más ni menos que un ícono que un referente histórico de la selección argentina Claudio Polc Hola, Claudio ¿Cómo estás? Hola, Claudio ¿Cómo se le va a lanzar a Calambró? Sí, le podés levantarlo Tirate al piso Tirate al piso Tirate al piso Tirate al piso ¿Puedo hacer la pausa? ¿Cuál es? De paso Para mí es esta Ahí está, le tiró ¡No! Me tiró, le tiró Ahí, afloja Afloja Le tiró otra vez la gambeta y saca a Cranevíter arriba a Gago le dejó la cabeza para Alcata está Alcata tiró al arco ¡Gol! 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 Gol de boca del Cata Díaz, entró a rematar el Cata de media distancia, le picó a Barovero, es la noche desafortunada de los arqueros ante Fubrigón y ahora Barovero, le picó esa pelota, Barovero se le metió arriba porque empate boca el Cata a los 26 de este primer tiempo empata a Boca, lo parecía por fútbol, el equipo de Carlos Bianchi. Esto cerramos y los esperamos semana tras semana en esto quedamos en llamar Perfil Bulos. Muy bueno, muy bueno, muchas gracias. Esperemos que te haya gustado y te hayas sentido muy cómodo con nosotros y nuevamente te quiero agradecer por este tiempo que nos brindaste a todos. Bueno, espero que haya salido bien, que lo puedan aprovechar, que haya servido en cada una de las respuestas y el ir de vuelta que tuvimos. Muy a gusto, muy contento, no sé, después qué dirán los profes, los coordinadores y demás, pero bueno, la verdad que muy a gusto. Tal vez me haga pensar esto, que puedo aceptar alguna otra invitación de las tantas que he tenido, pero de verdad no, en serio, no lo hago tan seguido porque no me siento el referente y no me quiero mostrar como tal. Pero bueno, estuve muy contento, así que muy a gusto. Gracias a ustedes por haberme convocado, gracias al querido Alejo Mazotti y espero haber estado a la altura, chicos. Gracias. 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 Gracias.